Hola a todos y a todas, soy João de Portugal. Antes de nada quiero compartir con vosotros mi dolor por no poder estar en Cosmocaixa en este momento y quiero agradecer a Oscar, Esther, Edurne, Huicho y todo el equipo de Ciencia en Redes por sacar esto adelante en un momento tan difícil. Yo quisiera mucho estar en Barcelona contándoos mi proyecto, que más que un proyecto ha sido en realidad una idea. Una idea que ha salido de una cena de amigos mientras estábamos cenando y tomándonos un vino nos hemos dado cuenta de que en ese vino había un ave. Los que estábamos ahí nos dedicamos a ciencia y uno de ellos es biólogo y especialista en aves y hemos decidido identificar qué especie estaba ahí. Lo hicimos y a raíz de eso nos hemos dado cuenta que había un montón de vinos con aves en sus etiquetas. Así que siempre que nos juntamos, bebemos un vino en el que sale un ave, sacamos una foto, añadimos una pequeña información sobre el vino, un par de curiosidades científicas sobre la especie de ave y lo subimos a esta cuenta de Instagram y hacemos wine bird watching. En realidad, tan simple como eso. La pandemia, más que afectarnos el proyecto, nos ha afectado la vida. Así que hemos decidido que mientras no nos juntemos todos otra vez, no vamos a seguir con la cuenta. Lo beberemos, el vino, pero no sacaremos fotos simbólicamente, una vez que era una cosa muy amadora y muy de amigos. Pero al no subir las fotos, eso no quiere decir que no podamos brindar. Nuestro primer vino que ahí estaba ha sido con esta botella que el ave es un oriolos oriolos, ahí lo veis. Y simbólicamente, al ser el primer vino que ahí está en la cuenta, voy a brindar a por vosotros con un trago para que contra este mal trago que estamos pasando todos, ¿vale? Así que, como cantaba Serrat, para la libertad, que venga pronto y va por vosotros. Y ya está listo.